1, 2, 3 Ahora tengo que empezar a la vez que no estoy tan motivado Pero pasa que puedo pasar porque me toca contra 4 talados igual Las cosas que puedo decir las puedo acotar y después daño el resultado Estoy bueno el resultado pero me parece que no se da muy pronto Tenés cuidado soy como los Lakers o Toronto Si fuera anime vos acá quedaste muy tonto Porque vos sos como tai, presionados por un trompo Presionan por un trompo vos un Laker yo Jordan jugando en lo culo Estoy metiéndola de A3 y también de A8 Pero no existe eso, pero igual es Boco y Lamboco Ah, son raperos como no Yo soy el B, soy de C6, represento mi zona Este es el tonto que choró porque le lo cambian de ronda Hermano no se que se queja Hermanito te gana a vos y a tus dos orejas Se lo dice guacho ese rapero, no gana en el cypher ahí pensando Lo que está diciendo en el baile Chocos ganando acá, eso y un después y un antes No era muy pronto, acá de octavos hay el trailer Contratas con tu acote porque tu acote fue demasiado boludo Vos del oculto tenés todo Bailo, porque sos recornudo Entiendan que en esto yo lo sé Lo celudo, pero rapeando yo te bailo un tango Parece que me troca con Lichina y con Charango Déjate de esconder, me estás cuidando Me veniste a Cotallo y te estaba conociendo acá, hermano Soy recornudo porque soy bube No soy bro, un diablo Así te la estoy tirando, casando, no están rapeando Ustedes están desconcertándose por un resultado que no están ganando Si es Charango pero nica pida Y vos sos medio flaco, me toca compitir la anguila Hermano, vos sabés, te presento Es quien tan flaquito que se lo llevo al viento El Lichina sabe que para rapear nunca afloja Estaba rapeando contra el Lichina, yo contra el protagonista en pulsera roja Ahí se la hago corta, una y otra vez No sé qué querés que te diga Volvían los rappers de 2008 y los acontes también Pero la verdad que todo un cuento fue bueno Lo que pasa es que no fue demasiado sáquico Es verdad, esta voz se parecía a Charango Mirálo vos, es fanático Bueno, la verdad que no, pero me da Kinch Sabés qué pasa, es muy sencillo Vos me conocés por de tus temas de la Pistribillo Los temas de la Pistribillo Y yo con la Pistribillo, narro cosas que pasan Y vos solamente lo que entiendo se llevas por el Pistribillo Por lo que te conviene a vos, por lo que te conviene a mi amigo No hablas de Charango, yo te tengo una respuesta Soy el B hermano y te la llevas de puesta Vengo tranquilo y el B en sexta Vos estás triste porque ella no te ama en cámara lenta ¿Qué te viene ese cringe? Callate cualquiera, callate otro tarao que le gusta yo cabrera Pero bueno guacho, este sí se empeña Porque mi rap no estaba preparado sin estrategia Que el voto, Puerto del Río, para el voto de la Pistribillo Tiene un pasito para atrás, después se saluda Un pasito para atrás Ahí estamos bien Curada la cuenta de 3, 2, 1... Mariano y Mendo Mariano y Mendo El tiene 3 votos Mariano y Mendo ¿Le falta uno? ¿Le falta uno? Sí Sí, 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 sí Por favor Mariano y Mendo Mariano y Mendo Mariano y Mendo